A cada instante tienes oportunidad de hacerlo bien o hacerlo mal A cada momento con una decisión puedes cambiarlo todo a tu alrededor Respetándote haces respetar, siendo honesto creces ante los demás Con la fuerza de tu integridad, la confianza y la fe florecerán Bien por ti, bien por ti, bien por ti Tus valores hacen un mejor país Bien por ti, bien por ti Tus valores hacen un mejor país Sé humilde, nadie es menos, nadie es más Pero con firmeza, cuida de tu dignidad Como las abejas conviven en solidaridad Y cada gesto tuyo por mil se multiplicará Tu tolerancia hace florecer la paz En un pueblo unido por amor y amistad El país que sueñas en tu mano está Con cada hecho tuyo lo vas a lograr Bien por ti, bien por ti, bien por ti Tus valores hacen un mejor país Bien por ti, bien por ti Tus valores hacen un mejor país Un mejor país